¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, del acontecer nacional e internacional. Esta mañana quiero dedicarle este espacio al análisis de la narrativa que está instrumentando la derecha ya de manera muy clara, muy desbocada, para explotar la violencia, para explotar el miedo, y construir un escenario de inestabilidad, un escenario de terror, un escenario de caos, precisamente rumbo a las elecciones del dos mil veinticuatro. Y les puedo garantizar que no es una actitud conspiranoica, ni mucho menos de de su servidor. Hay un comportamiento sistemático, pausible, tangible, en las narrativas, en las notas, en las filtraciones, en los titulares, de un sector de la prensa que abiertamente se ha manifestado en contra de la cuarta transformación, y a favor de Xochitl Galvez. Pero también comentar con ustedes, esta entrevista que le dio ayer Xochitl Galvez a Ciro Gómez Leiva, las reacciones que provocó, y que de una u otra manera va de la mano con lo que vamos a platicar en un principio. Y los ejemplos son muchos. Los ejemplos podrían partir del propio Carlos Loret de Mola, que ayer ya lo platicábamos en dos ocasiones, esta columna que tiene como finalidad vender la idea de que el hombre fuerte, la 4T, en materia de seguridad, sale despavorido ante la llegada de los narcos a la ciudad de México, y la incapacidad de todo el Estado mexicano, de todo el gobierno de López Obrador, del ejército, de la marina, y demás, para protegerlo. Ignorando de manera perversa, eh, Carlos Loret de Mola, ¿no? Que incluso hoy insiste en ese, en esa narrativa, diciendo que más fuentes se activaron para confirmarle ese, ese hecho, ignora de manera perversa cómo funciona realmente el crimen organizado, y a qué intereses, y a qué órdenes, eh, acuden, acuden los cárteles de la droga. Además de que, perdón, pero ya tantas fuentes que le pasaron el dato, para mí siempre información clasificada en tantas manos, se llama chisme. Pero insisto, no es un chisme común y corriente, es un chisme que tiene un trasfondo, y ese trasfondo va de la mano con lo que lamentablemente sucedió en Salvatierra, lo que sucedió en Celaya, lo que ha sucedido en otras partes del, del país, ya sea de forma intencional, o ya sea de, o ya sea aprovechar precisamente la, la coyuntura, y es que este discurso de miedo, de violencia, lo replican hoy Kenia López Rabadán, por ejemplo, eh, Raimundo Riva Palacio, Emilio Álvarez y Casa, Sergio Sarmiento, es decir, nuevamente se da, eh, una cantidad importante de plumas de opinadores, quienes intentan generar precisamente ese, ese caos, y ojo, no es nuevo, la derecha acude regularmente a ese discurso, es parte esencial incluso de su, de su doctrina, pero veamos, les parece bien, analicemos por qué les digo que tiene que ver con este, con la derecha, el teatro visible, ¿no? El teatro inicial de cuando hablamos de la guerra contra la inseguridad, cuando hablamos del crimen organizado, está en las cárceles, está en los barrios marginales, en las colonias populares, ¿no? Ese es el discurso que la derecha intenta simple implementar, ¿por qué? Porque es fundamental para esta estrategia de seguridad, para este interés de la economía criminal, criminalizar la pobreza. Todas, absolutamente todas las violencias, según el discurso de la derecha, se reducen a una en el relato desde el poder. Hablamos de la disputa de las pandillas locales, de los cárteles locales. Toda autoridad siempre quiere vender el concepto de que esta violencia es producto de un enfrentamiento por el territorio. Son los sicarios los que están amenazando la estabilidad de de un país. Es la violencia criminal, en pocas palabras. Pero desaparece con esta narrativa que durante muchos años nos han endilgado personajes como los mencionados hace unos cuantos minutos. La raíz, desaparece la fusión del narcotráfico con el poder económico, con el poder político, la ramificación del crimen organizado. Se disuelven las denuncias sobre los paraísos fiscales, sobre los narcogenerales, las condenas de los banqueros, de los operadores financieros a gran escala a nivel internacional que lavan la lana, los vínculos con el capital criminal global. Desaparece también con esta narrativa las otras violencias, las invasiones coloniales, extractivistas, de los territorios comunales, de los ejidos, de las comunidades originarias, las violencias patriarcales, las violencias de la sobreexplotación, la exclusión de los empobrecidos. ¿Y a quién beneficia todo esto? Históricamente a la derecha. Hay un consenso definitivamente en torno a que el principal problema es la inseguridad. Y de ahí se agarra precisamente la la derecha para que incluso desde el poder, porque ellos siguen estando desde el poder, no presidencial, pero sí económico, sí económico, sí militar, y sí criminal. Y desde el poder se levantan entonces las voces de un Loret, las voces de un Rivapalacio, las voces de un Adresser, las voces de un Broso, los gritos para enfrentar al narcotráfico y la violencia criminal, los gritos que piden auxilio por un país desgarrado, cuando esa misma derecha fue la que lo desgarró y erosionó a través de los poderes fácticos. Los cárteles, nos dicen un excelente libro de los cárteles, no existen, de Osvaldo Zavala, que los invitó a leerlo. Dice palabras más, palabras menos, déjenme ver si lo recuerdo tal cual, pero dice, los cárteles tal y como nos los han querido vender, no existen. Existen las estrategias políticas, no, que los idearon. Existe el tráfico de droga, pero fuertemente controlado por instituciones, instituciones oficiales. Existe la violencia, pero en buena medida perpetrada definitivamente por el mismo Estado que debería de protegernos. La historia del narcotráfico en México, dice Osvaldo Zavala, a fin de cuentas, es la historia de un sistema político perverso, que es el que gobierna, y ese sistema político, como lo mencionaba el maestro Isaac Enríquez en una de sus tantas columnas. Ese sistema fue cooptado desde hace mucho tiempo por el empresariado, por los neoliberales, por los neoconservadores, por el complejo militar industrial. La cara del poder se muestra en los vínculos precisamente económicos del narcotráfico. Esto lo destaca tanto Zavala como lo destaca Roberto Zaviano. Y por supuesto, en los procesos de terror, de acumulación, de reproducción, del capital, obviamente financiero, rentista, en los vínculos políticos, por supuesto, las relaciones políticas con decisiones claves, públicas, privadas. Por eso les decía que siempre hay que atender quiénes son los creadores de los cárteres en cada una de las entidades y entender los momentos políticos en los cuales se comenzó a jugar con este nombre y con estos grupos, jugar entre comillas, claro, desde la decisión de Salinas y de Bush de fragmentar el país para crear diversas empresas criminales que le respondieran al centro y que no les funcionó porque entraron gobernadores y entraron empresarios y se dio este enfrentamiento en el PRI hegemónico entre neoliberales y PRIistas de Viejo Cuño y los PRIistas de Viejo Cuño con personajes como Carlos Hank o Gutiérrez Barrios dijeron a ver el negocio de la droga también pasa por acá, así de simple, Manuel Barlet, en fin, no, quienes obviamente no permitieron jamás que se les dejara fuera y entonces cooptaron a ciertos grupos criminales y se salieron de del corral y esto en el 2000 fue con Estados Unidos decide que entonces hay que retomar la idea del cartel único y liberan a Joaquín el Chapo Guzmán para que junto con el Mayo Zambada buscaran construir la famosa la famosa federación y a partir de ahí comienza este discurso de crear a los monstruos y destruir a los monstruos no hay un solo narco que no haya sido detenido en toda la historia de este país o este muerto todos sabemos que el miedo político es un instrumento del poder estamos de acuerdo y los dirigentes ustedes usan precisamente las amenazas reales o potenciales para garantizar el control social y esto es una es una medida que la derecha ha hecho históricamente el miedo nunca se se agota como dispositivo de de poder porque porque a final de cuentas el ser humano necesita precisamente la seguridad de no sentirse en en riesgo y al respecto del del miedo en política por ejemplo maquiavelo maquiavelo aconsejaba al príncipe que era mejor ser temido llamado no hobs que apuntaba precisamente el miedo y el imperio de la ley como parte del bienestar social mentes que relacionaba miedo con con depotismo toque bill señalaba la ansiedad como una manifestación psíquica de de las masas hannah arendt hablaba del del terror que que persigue destruir la condición la condición humana son diversos filósofos pensadores que ya desde hace mucho tiempo plasmaban esta idea los medios de comunicación ojo con esto se han desnaturalizado abandonaron su función informativa ingresaron a ser parte del engranaje del ejercicio del poder en en donde su papel de de eje desordenador de la de las subjetividades subjetividades colectivas claro siempre generan o siembran angustia miedo terror criminalizan las acciones populares la mentira por ejemplo es una arma de guerra no con historias de de terror todo para imponer el miedo para imponer el odio para imponer la violencia bélica es difundida definitivamente desde hace que les gusta tres cuatro décadas por los mismos medios corporizados por los mismos medios cartelizados no que pertenecen o son propiedad de quién de la la derecha las élites tienen miedo tienen miedo de perder el control del estado que por siglos por supuesto han sostenido de su miedo es que salen fantasmas angustias emociones que no logran detener inventan enemigos hacen cálculos a cálculos sobre conexiones intersecciones vínculos de de otros de otros para conspirar en contra de ellos fabrican le reitero a sus enemigos para hacer que la gente les tenga mucho miedo pero su principal miedo es a perder los privilegios y los han comenzado a perder en esta administración el viraje de lópez obrador hacia la izquierda desgeneró muchas angustias a esa derecha criminal a esa derecha que no está dispuesta a soportar otra situación similar con claudio schenbaum sobre todo pensando que schenbaum es un personaje de izquierda puro a diferencia de andrés manuel que era más de nacionalismo revolucionario y con miedo a la derecha que logra logra que el horror se vuelva razonable no provoca euforia detienen las emociones frente al dolor evitaron durante mucho tiempo que se pudiera ver los hechos en su gusta dimensión de tragedia real que eso fue lo que pasó con calderón y que por eso hoy por hoy hay gente que cínicamente lo lo defiende del miedo creado obtuvieron el control sin límite del estado del gobierno de las instituciones del capital del trabajo de la obediencia la derecha y la y la violencia son dos términos inseparables inseparables presos políticos golpes parlamentarios proscripciones desestabilización grupos de choque asesinatos de de líderes sociales desapariciones es decir estamos hablando y por supuesto también encarcelados los líderes sociales estamos hablando de una derecha que es la creadora precisamente y controladora del crimen organizado de sus brazos operativos llamados cárteles de la de la droga y de la generación de la violencia la violencia siempre parte recuérdelo de arriba para abajo una derecha criminal que los medios de comunicación hegemónicos con sus corifeos ya mencionados incluso no solamente en méxico en el resto del continente de europa es más quieren quieren hacer ver como una oposición democrática y no lo son a ellos no les gusta la democracia les gusta la oligarquía y por eso están buscando a todas luces en este momento explotar hasta la saciedad el discurso del miedo sin el control del poder político o con él no la derecha ha demostrado que la violencia el autoritarismo por supuesto la intolerancia todo es parte todo todo es parte de su génesis y que por más que se disfrace de democrática como en este caso el PRIAM sus intereses se contraponen se contraponen con los de grandes mayorías y por ende en la esencia de la de la democracia real por eso les digo hay que estar muy atentos a esta narrativa del miedo que ya instauró y que van a profundizar y que yo no dudo que ellos sean los generadores de masacres y de violencia y no por ello quiero decir que la violencia en méxico no esté presente ni mucho menos pero si me interesa poner sobre la mesa la finalidad de la violencia y en los ámbitos electorales vaya que tiene un peso muy pero muy específico para defender intereses totalmente de los privilegiados porque insisto el crimen organizado no es el mencho no es el mayo no es el chapo no son los chapitos ellos son operadores del crimen organizado el crimen organizado está acá eso es un hecho innegable y esto me lleva a la candidata de la derecha a Xochitl Galvez que el día de ayer fue literal literal cuestionada por si lo Gómez le iba por decir lo mínimo en donde abiertamente le dice Xochitl no avanzas vas muy abajo y Xochitl Galvez se avienta una perorata verdaderamente lamentable en donde dice es que estoy compitiendo contra mucho dinero estoy compitiendo contra plumas pagadas estoy compitiendo contra escenarios en contra ver ella tiene mucho dinero bueno hasta el propio si fue tan vergonzosa la actitud de Xochitl Galvez que hasta el propio Ciro Gómez le iba le dijo a ver Xochitl no tienes mala carrocería tienes mucho dinero también y recordándole por supuesto que tiene a muchos opinadores y a muchas plumas a su favor que desde hace tiempo se han confabulado para llevar a cabo lo que les mencionaba entonces por un lado vemos esa derecha dispuesta a explotar hasta la saciedad a la violencia y por el otro a una candidata que se martiriza que trata de vender el concepto de violencia de estado de elección de estado de persecución política de una elección fraudulenta para justificar una fracasada campaña electoral y vea usted si no quien fue la única que opinó que fue una buena entrevista Margarita Zavala claro Margarita Zavala tiene serias concepciones para entender lo que es una buena entrevista no yo no sé si estaba burlando de Xochitl Galvez o qué pero la realidad es que nos planteamos dos escenarios en donde nos topamos con una derecha criminal y completamente completamente hipócrita ustedes que opinan al respecto déjenos sus comentarios por supuesto si les gustó este vídeo pulgar arriba suscríbanse nos ayuda muchísimo la suscripción de verdad por supuesto déjenos este su punto de vista denle a la campanita para que sepan a qué hora estamos poniendo nuestro contenido aunque les reitero pues la hora de los análisis son 10 30 10 45 20 30 20 45 21 30 21 45 en esos espacios si no aparece un análisis aparecerá una entrevista siempre habrá contenido para para ustedes y regularmente estamos subiendo extractos de las charlas que hemos tenido con diferentes personajes a las 12 a las 3 y a las 5 de la de la tarde de verdad les ofrezco una disculpa por la garganta la temporada la temporada de frío ya saben ustedes cómo cómo pega de vez de vez en cuando nos vemos por la noche y de verdad como siempre un gusto como siempre un placer que seulsan y que seulsan y queace a la misma cómo seulsan y que las hermanas de la